El invicto José Lito Velásquez de Oaxaca, México, está listo para brillar en la cartelera que estelarizarán Saúl El Canelo Álvarez y Dimitri Bivol, que tendrá lugar en el Timo Vilarena en Las Vegas. Velásquez irá contra José Soto. José Lito, cuyo récord es de 14 victorias y 9 knockouts, firmó con Spinoza Boxing Club después de una carrera amateur estelar. Fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 y 2015. También representó a México en los Juegos Olímpicos de 2016. Viene de una victoria por decisión unánime sobre Gilbert Mendoza y está siendo preparado para una oportunidad por el título mundial en un futuro cercano. José Lito es un boxeador talentoso y está mejorando cada vez que pelea, dijo su manager de mucho tiempo, Frank Spinoza. Estoy muy satisfecho con su progreso. Una oportunidad por el título mundial es algo que Velásquez y Spinoza están buscando en 2022 o 2023. He entrenado duro para esto. Esta es una pelea muy importante que me pone en el camino para convertirme en un campeón mundial. Soto es mi prueba más grande hasta el momento y planeo pasar con gran éxito. Voy a demostrar que tengo lo necesario para pelear por el título mundial, dijo Velásquez. José Lito ha estado entrenando junto a Canelo Álvarez en San Diego bajo la dirección de Eddie Reynoso. Entrenar con Eddie junto a Canelo ha sido una verdadera bendición. He aprendido mucho y estoy inspirado. Hace una gran diferencia y me convierte en un mejor peleador en general. Me he adaptado bien a su entrenamiento y disciplina, remarcó Velásquez. Es exactamente lo que esperaba Spinoza cuando decidió traer a Velásquez al campamento de Reynoso. Sabíamos que Eddie y Canelo tendrían un impacto positivo en José Lito. Reynoso es el mejor entrenador y Canelo es el mejor peleador libra por libra. El impacto positivo en José Lito es evidente y ha sido crucial para su desarrollo, dijo Spinoza. Velásquez entiende la importancia de estar en una cartelera de tan alto perfil. Es un gran problema, por supuesto. Todo el mundo estará mirando, pero planeo aprovecharlo al máximo. Será algo histórico. Canelo es mi compañero de equipo y es genial ser parte de esto. Significa mucho para mí, enfatizó el pugil mexicano. Gracias por ver el video.